...y debemos la carpa por culpa de la municipalidad, por culpa de la persona que usted tiene encargada, porque esa persona dijo que no iba a cancelar la carpa. Con este cruce de palabras, se desarrolló buena parte de la última sesión del Consejo Municipal de Puerto Montt, en el que buena parte de los comerciantes ambulantes del centro de la ciudad exigieron a las autoridades el derogar la ordenanza que regulará y en cierta medida eliminará del radio céntrico de la ciudad al comercio informal, esto luego de tres aplazamientos dados durante este 2019. Los dirigentes dan cuenta de que la solución planteada por el municipio de instalar a los catastrados en una carpa a un costado del Mall Costanera no es una solución concreta para la gran cantidad de comerciantes que hay actualmente en el centro de la ciudad. Le hacen creer a la gente que sí, nosotros estamos todos felices y contentos con la solución que nos ha dado el municipio. Es mentira, nunca nos han dado una solución. Nosotros no estamos pidiendo que nos den nada, nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestros permisos municipales y lamentablemente como el municipio se formó en socialisto y anda de la mano con la Cámara de Comercio, lamentablemente eso nos afecta a nosotros los locatarios de acá de Puerto Montt. ¿Lo dejaron a un lado usted? Sí, ¿por qué? Porque hubieron malas negociaciones, malos tratos hacia nosotras. La gente que se sentó a negociar con nosotros, lo único que hemos recibido ha sido rechazo, insulto, pero solución nunca. Para los dirigentes que actualmente están en esta carpa explicaron que el municipio deuda una gran cantidad de dinero manteniendo esta merma de recursos de varios millones de pesos, lo que no garantiza un espacio digno para que el resto de comerciantes puedan trabajar. La carpa nosotros la hemos cancelado durante dos años seguidos, el sindicato. Ellos nos comprometieron que la carpa la iba a financiar el municipio porque iba a pasar a ser municipal. Hasta ahora no la han cancelado, nosotros tenemos una deuda de más de 10 millones de pesos con el arrendador de la carpa porque la carpa cuesta 3.550.000 pesos mensuales. Eso nosotros lo cancelamos los comerciantes. Y se suponía que ellos iban a cancelar el arrendamiento desde octubre. Estamos en diciembre y aún no han cancelado un peso. ¿Ya no les permiten estar ahí entonces la carpa? No, si nos permiten estar ahí se supone que los sindicatos FEI, Unión y el Cuatro Colinas estarían allá. Pero ¿quién le asegura a ellos el traslado si no han sido capaces de cancelar la carpa a nosotros que ya hemos estado ahí prometiéndolo desde octubre y no la han cancelado? Y a ellos se les está prometiendo ir hacia allá cuando no es nada seguro. Según explica Jorge Uribe, presidente del sindicato FEI, Unión, la carpa nunca fue solicitada al municipio como una solución para el resto de los ambulantes que fueron catastrados. La carpa nunca se pidió de parte de los sindicatos. Solamente la municipalidad trató de integrarlo ahí, sin pedirlo en el acuerdo ni el concepto de los sindicatos. ¿Ustedes tenían en primera instancia otro lugar? Claro, se habían pedido otro lugar alternativo mientras se aprobaba el paseo comercial Callancú, que todavía no está deshecho. El problema es que aquí en la municipalidad lo quisieron imponer la carpa sin preguntarle a nadie. El alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, aclaró que sí o sí el próximo 1 de enero comenzará a regir en el radio céntrico de la ciudad esta ordenanza, que tiene como idea el ordenar el comercio en diferentes puntos. Ustedes mismos han sido testigos de lo que ha pasado estos últimos días en nuestra ciudad, en que la parte ambulante, que no son todos de Puerto Montt, la mayoría no son de Puerto Montt, se han tomado el centro de Puerto Montt. Y eso es lo que está establecido, tiene razón en reclamar. Ahora, el municipio le está dando una solución, y una solución de mediano a largo plazo. Les va a hacer una feria en Alto Bonito, en la zona de un poco más acá de la cárcel, que va a ser un segundo mercado, porque los otros mercados están colapsados, en realidad, diariamente. Y al mismo tiempo, al resto de la gente lo está dignificando. ¿Por qué? Porque le está poniendo una carpa donde van a tener servicios higiénicos, donde van a estar con sus niños, donde no se van a mojar. O sea, eso no es equivocado. Así que yo aclaro que nosotros nunca hemos estado en amistad con el alcalde. El alcalde de Puerto Montt, Hervo y Paredes, aclaró que sí o sí, el próximo 1 de enero comenzará a regir en el radiocéntrico de la ciudad esta ordenanza, que tiene como idea el ordenar el comercio en diferentes puntos. No habría mayor inconveniente para comenzar en el 2 de enero. O sea, siempre estos tienen algunos rechazos, pero hasta ahora ya ha tenido dos rechazos, esperamos que no. Las compras, por ejemplo, para la carpa de al frente, ya están listas. Ahora, diciembre, ya empezamos a pagarla nosotros. Y se están haciendo los trabajos también para el sector de Bosque Mar. Es decir, hay un grupo importante de gente. Lo que ocurrió hoy día eran seis personas. Seis personas que tampoco lo interrumpieron, sino esperaron la finalización del consejo para expresar sus inquietudes. Pero nosotros, o sea, como alcalde de la comuna, yo he hecho todo lo posible, lo habido y por haber, para ubicar a los comerciantes ambulantes, ¿cierto? Entendiendo que ellos después ya no van a ser más ambulantes, sino igual van a ser de una u otra manera establecidos. Van a pagar permiso, van a pagar patentes, o sea, van a tener todas las de un comerciante establecido. Según lo presupuestado por la Casa Edilicia, será el próximo 1 de enero, el día en que comienza a regir la ordenanza municipal que anteriormente ya había sido aplazada, teniendo como fecha a tope el primer día del próximo año 2020. ¡Gracias! ¡Gracias de trabajo!